El Espíritu Santo A través de la historia de la Cinemateca nos referimos directamente al trabajo de Enrique Torres Pérez Él era un periodista que vive, bueno, una persona que vive en la, crece y vive en la zona 8 de la ciudad de Guatemala Se dedica directamente al periodismo, es comunicador social en esa época Y prácticamente pues empieza a escribir, bueno, en contra de algunos inconvenientes O los sucesos que se están dando en 1954 Esto hace que se conforme un grupo de intelectuales guatemaltecos Donde hay músicos, pintores, escultores, mucha gente intelectual De este grupo mucha gente va al exilio y en cuenta sale Enrique Torres Viaja hacia la ciudad de Argentina, en Buenos Aires, se refugia él Y a finales de los años 70 es cuando él ya regresa de nuevo a Guatemala Ya con ese firme propósito de generar o crear un cineclub Y así se funda la Cinemateca Universitaria En 1970 bajo el acuerdo 71-10 de la Universidad de San Carlos Bueno, básicamente es la adquisición, recopilación, conservación Restauración y difusión de todo el material fílmico guatemalteco La promoción del material guatemalteco en su totalidad Es uno de los objetivos principales que tiene esta unidad académica De hecho, pues nosotros conservamos dentro de esta unidad Parte del patrimonio cinematográfico del país Que durante muchos años pues se ha venido generando pues esta propuesta Cinematográfica dentro del campo del cine guatemalteco Bueno, al hablar de los materiales cinematográficos con los que cuenta la Cinemateca Pues podemos hacer mención aproximadamente a unos 500 rollos sin nitrato De celuloides Estos comprenden durante la época del... principalmente durante la década de los años 30 De igual forma yo creo que me atrevería a decir que este archivo cuenta con unas 7.000, 8.000 películas Dentro de las cuales estamos hablando de diversos títulos guatemaltecos Tanto nacionales como extranjeros Pero hablando netamente de materiales guatemaltecos Me atrevería a decir que ya tenemos por lo menos unos 3.000, 3.000 materiales Hablando también de películas de ficción Dentro de las cuales se han recuperado películas Por ejemplo, como algunas películas de 1948 El anillo sangriento Que es de Alfredo McKinney Es una de las primeras películas de gángsters filmadas en Guatemala Que esas se trabajaron en 16 milímetros Hasta contar por ejemplo con materiales fílmicos Como el silencio de neto, de ficción Casa Comal Que también acaba de donar todos los materiales cinematográficos de ellos Y que ya forman parte de las entradas Bueno, algunos problemas que enfrenta la Cinemateca Pues obviamente estamos hablando también de un proyecto cinematográfico Al hablar de la restauración cinematográfica Pues ya es pensar, hablar en términos de filmes Tomemos en cuenta que Guatemala es un país En el cual pues aún no cuenta con una industria cinematográfica en su totalidad Y eso pues permite que los insumos Que se utiliza para la restauración Se tengan que comprar en el extranjero Entonces ya esto eleva Evidentemente pues ya eleva los costos Para poderlos traer También tomemos en cuenta que Otro de los inconvenientes es el personal Ya la Cinemateca Incluso debe contar con un personal más amplio En función de que nosotros somos restauradores No historiadores Más sin embargo nos vemos muy inmersos Dentro del campo de la historia Pero que mejor que trabajarlo así E incluso yo creo que ya los espacios también físicos Para el archivo también creo que ya se están quedando un poco por Lo que estamos haciendo nosotros como Cinemateca es como que fuera un hospital Tratar de darle mantenimiento y prolongarle la vida útil a los materiales cinematográficos Y que evidentemente pues esto quede como un legado Y como bien mencionaba pues volver a recrear esa época Esa época del cinema guatemalteco Que fue la época del cine No es que estemos descubriendo una pequeña Hollywood en Guatemala Pero si estamos evidenciando De que el proceso cinematográfico en Guatemala siempre existe Un saludo Gracias por ver el video Gracias.